El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. ¿Sabías que hay un santo de nombre Medardo? Medardo significa audaz y valeroso. Y hoy, 8 de junio, conocerás su historia. San Medardo es el santo preferido por los campesinos de Francia. Le tienen gran fe para que les obtenga lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuide sus viñedos y plantaciones de uva. Nació en Francia en el año 470. Siendo muy joven, una vez le regaló su caballo a un pobre viajero que lloraba porque le habían robado el suyo. Su papá, al verlo tan generoso para con los necesitados, opinó que el hijo más iba a servir para sacerdote que para negociante. Y así sucedió. A los 33 años fue ordenado sacerdote y siguió ejercitando una gran caridad para con los pobres. A los estudiantes muy necesitados. Los sentaba a su mesa gratuitamente para que se alimentaran lo mejor posible. Con sus oraciones obtuvo lluvias para los campos y en otras ocasiones libró de granizadas los cultivos. Como era un sacerdote verdaderamente ejemplar, fue elegido obispo. Y entonces le sucedieron unas anécdotas que se han hecho muy famosas. Tenía en San Medardo una vaquita y para saber por dónde andaba, el animal le había colgado al pescuezo una campanilla que iba anunciando por dónde estaba pasteando. Y sucedió que un hombre le robó esta vaca. El ratero le quitó la campanilla del cuello y la echó entre las alforjas, pero la campana seguía sonando. Entonces la llenó de pasto y la escondió entre el montón de pasto seco de su pesebrera, pero la campana seguía sonando. Al final el hombre dispuso a enterrar la campana en el suelo, pero apenas se acostó para dormir, empezó a oír que seguía sonando. Desesperado sacó la campana, colgándola otra vez del pescuezo de la vaca, se fue a donde el santo y le devolvió el animal robado, diciéndole, Pare, aquí le traigo su vaca, porque la campanilla no quiso dejar de sonar, ni por un momento. Y San Medardo le dijo sonriente, lo que sonaba no era la campanilla, era tu conciencia, que no quería que te quedaras en paz con este pecado. Al otro le fue muy provechosa esta lección. Tenía San Medardo un cultivo de matas de uva, y una noche en pleno tiempo de cosecha, entraron algunos para robarle las uvas, pero cuando ya tenían los costales llenos, fueron a salir y no encontraron la puerta de salida. Les parecía como si se hubieran vuelto ciegos, porque por ninguna parte encontraron la puerta. Y así amaneció, y llegó el santo, y ellos muy asustados le pidieron perdón, y con tal de que no los denunciara, le dejaron también los costales. Y así el santo recolectó sus uvas de manera gratuita, y de encima le dieron los costales. También tuvo colmenas que le producían muy buena miel, y las abejas eran mansas y buenas. Pero un día llegó un hombre a robarle la miel, y las abejas lo persiguieron tan terriblemente que al otro no le quedó otro remedio que meterse a la casa del santo a pedirle que rezara por él. San Medardo echó una bendición a las abejas, y éstas se fueron muy obedientes. Y el vuelto hacia el hombre le dijo, esto es señal de que los castigos que te pueden llegar si sigues robando, ahora son sencillas abejas, pero después los que te picarán serán tus remordimientos eternamente. Y el otro no volvió a robar.